Se le ha dicho a Podemos y al señor Navarro que la reprobación que se le hizo en su momento tiene consecuencias y que no se puede gestionar una entidad a espaldas del Consejo de Administración como la ha hecho. Y se le ha dicho que no está legitimado para ocupar el puesto de consejero delegado, como digo, porque está reprobado por el Pleno Municipal, que es el máximo órgano de este ayuntamiento.